Aquí estamos, hay un número de teléfono para sus denuncias que las pueden hacer al... ¿Qué número, María Antonieta? Al 096-935-5555, esa es la línea que tenemos habilitada para ustedes, es una línea de WhatsApp donde pueden enviarnos fotos, videos, nos pueden contar lo que está sucediendo en su sector, en su comunidad y nosotros estamos muy atentos para darles la cobertura y exponerlo acá en este espacio. Bueno, vamos, yo quisiera que boten rápidamente las imágenes. Ah, y lo sucedido ayer, ¿qué le pareció? No, María Antonieta, es increíble. Miren, así estaban los buses el día de ayer. ¿No es una contradicción, Javier? No entiendo, María Antonieta, la verdad. O sea, a ver, estas medidas se toman para, de alguna manera, tratar de contrarrestar... Eso que vemos, la aglomeración. La aglomeración, tratar de tener a la gente en casa, que esté con su familia, con distanciamiento de la sociedad en general, se cierra la jornada a las 4 de la tarde, eso fue lo dispuesto por las autoridades, tenían dos horas la ciudadanía para trasladarse hasta sus casas, hasta tres diría, porque a las 7 de la noche ya no se circula. Pero el transporte público continúa, horario normal. Correcto, correcto. Pero Javier, o sea, irnos a encerrar a casa, que es muy respetable, donde estamos más seguros, sin duda alguna, para que en las horas pico suceda esto. Cuando ya la gente concluya la jornada laboral, se atropellen de esta manera en la metrovía, en la aerovía también, por todos lados, porque la gente busca por dónde. Calles y avenidas de Guayaquil... Le vuelvo a preguntar, ¿esto no era lo que se quería evitar? Eso era lo que se quería evitar. Entonces... Es que nadie entiende, no entiende. Calles y avenidas de Guayaquil. No está de más... Ahí se pudo evidenciar ese movimiento intenso vehicular y también de ciudadanos en las unidades de transporte público. Tengo que decirle algo, Javier, usted sabe cómo es el tráfico en Guayaquil aquí normalmente. Entonces, ese caos que generalmente se vive entre 5 y media, 6, 6 y media, que es la hora pico, se vivió a las 4. Simplemente trasladamos la hora antes. Se vivió y hasta peor. Porque uno se daba cuenta al estar en la calle y al ver ese tipo de aglomeraciones. Ahora, le pregunto. Mire esa estación de la metrovía, por Dios. No está de más, Javier. A todos aquellos empresarios que nos están escuchando, todas las personas que puedan hacer teletrabajo, que lo hagan. Que lo hagan. Que lo hagan. En teletrabajo se trabaja, valga la redundancia, a veces más que en la propia oficina. No es necesario estar físicamente en la empresa. Así es. Cuando uno es responsable de desarrollar lo que le han asignado, lo puede hacer desde cualquier lugar. El teletrabajo es una práctica que a nosotros se nos obligó a la situación, pero que en otros países del mundo es bastante habitual. Estas imágenes, ustedes ven la aglomeración de gente en las estaciones de la metrovía, en los buses urbanos. Miren eso. La verdad que ayer fue un caos. Esa es la palabra. Un caos. Porque todo el mundo se desesperó para coger el transporte público. A la misma hora. Porque todos salían a las 4 de la tarde, sabiendo que la transportación también iba a estar... ¿Colapsada? No, iba a estar con horario más extendido de lo normal. Pero claro, como dice la internet a la hora pico, que es 5 y media a 6, se cambió a las 4 de la tarde. Así de sencillo. Pero eso generó todo este caos que ustedes ven con ciudadanos de pie. No había el distanciamiento. Vaya usted a saber si es que se cumplía el tema de la mascarilla, aunque ahí vemos que sí. Un par de mascarillas, sí. De las personas que tenemos de frente sí las podemos ver con mascarilla. Y el resto, o sea, ¿cómo te explico, guayaquileño, que tengas que respetar? Entonces el guayaquileño me va a decir, ¿y yo cómo te explico que tengo que transportar? Tengo que transportarme, tengo que trabajar. Exacto. Entonces, ¿de qué sirvió la medida? Primer día de las nuevas restricciones ayer, y estas son las imágenes, realmente no veo de qué manera vayamos a solucionar el tema que estamos viviendo ante este incremento de casos y fallecimientos con este tipo de aglomeraciones. Mire la cola de gente. Jueves, jueves previo a un feriado. Peor que ayer. Es impresionante. Ahora, yo quisiera que alguien me dé una explicación. Si aquí en Guayaquil, de día, no hay esa restricción, es lo que yo sé, sino que alguien me corrija, por el amor de Dios, no hay esa restricción para placas. Pero a partir de las 7 de la noche, ningún carro particular puede salir, que está perfecto. Si en el día no hay esa restricción de placas, ¿sí? ¿Cómo hace esa gente que trabaja o vive en Durán, que trabaja o vive en San Borondón, o que necesita irse a Daule? Daule, me refiero al perímetro donde está la Francisco Orellana, la Aurora, la parroquia satélite de San Borondón, Durán que está pasando el puente. Porque allá creo que sí hay restricción de placas en el día. Claro, hay restricción por decirle. En San Borondón, el comunicado de la municipalidad de San Borondón, comentaba, enviaron su información, en círculo por redes sociales, la restricción de placa vehicular desde hoy, me parece que... En el día. En el día, a partir del mediodía. Mediodía. A partir del mediodía. Entonces, yo le hago una pregunta. Yo trabajo en Guayaquil, pero yo tengo que trasladarme por trabajo a San Borondón. O al revés. O al revés. ¿Qué hace? Pero resulta que mi placa... Es para. Es para. Por ejemplo, hoy impar no circula en San Borondón, pero en Guayaquil no pasa nada. Ya, ok. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Dejo parqueado el carro en el puente? En la mitad del puente. En la mitad del puente. Y me voy caminando. Me voy caminando para no incumplir con las restricciones a la puerta. ¿Está bien? Impresionante. Es que, a ver... Durán también, Dowlet también, en el sector de la... Tiene que haber lógica. Tiene que haber lógica en las disposiciones, porque se trabaja en diferentes puntos de la ciudad. Al final del día, todos somos Guayaquil. Entonces, en Guayaquil hay una disposición, pero en Durán hay otra. Y en San Borondón hay otra. Acá sí puede circular, pero acá no. Entonces, deberían haberse, no sé, de pronto ponerse un poco de acuerdo para que las disposiciones sean una sola. Todos circulan hasta las 7. Todo el mundo a las 7 máximo en la casa. Hasta para informar se vuelve complejo. Primero, no se entiende cómo cuatro alcaldes no se pueden poner de acuerdo. Cuatro alcaldes. El de Durán, el de San Borondón, el de Guayaquil y el de Dow. Porque se pongan de acuerdo por esta situación que está comentando, María Intendente. Si yo vivo en San Borondón y trabajo en Guayaquil, si yo vivo en Guayaquil y trabajo en San Borondón, ¿qué? Me quedo hasta en la mitad del puente. Me voy a ir caminando. Y puedan aprobar resoluciones en la misma línea, en la misma dirección, ¿sí? Que brinden resultados efectivos. El tema es que los vehículos que pueden circular en los cantones San Borondón y Durán serán las siguientes de acuerdo al número de placa, si es par o impar. Jueves circulan las placas pares en San Borondón. Y en Durán, a partir de las 12 del día y a las 10 de la noche en el cantón Durán. Correjamos porque usted dijo impar. Realmente es par en San Borondón hoy a partir del mediodía. Viernes 2 circulan impares en los cantones de San Borondón todo el día y en Durán hasta las 10 de la noche. Y el sábado 3 vuelven a circular los pares, el domingo 4 circulan los impares. En Guayaquil, en cambio, circulan libremente desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los carros particulares. No hay restricción de placa. Y se aplica restricción hacia la vía a la costa por ser eje vial estatal, tal cual es Durán y San Borondón. O sea, ahora resulta que es una vía estatal de aquí a San Borondón. No entiendo. Sí, no, o sea, la verdad es que eso... Confusión, confusión con tantos comunicados que uno recibe de diferentes organismos en el momento de transmitir información. Claro, se entiende que igual cada cantón se rige por las disposiciones de sus autoridades, pero en todo caso, como bien lo dice Javier, deberían ponerse de acuerdo. Eso está como en las aguas del chavo, que es de Jamaica, pero me sabe a tamarindo, pero tiene color al limón. O sea, no se entiende. Pero vende limonada. Exacto, exacto. Entonces en Guayaquil es así, pero en San Borondón, cuidado por acá, pero si te cruzas a Dable, porque la gente... Vamos a ponernos en esos zapatos de las personas que se tienen que trasladar para poder trabajar, porque necesitamos trabajar y entendemos que las autoridades... Viven en, ¿cómo se llama por la hora? La Joya, ¿cómo se llama la otra urbanización que también están por ahí? ¿Dónde dice Jorge Luis? Villas del Rey. Villas del Rey. ¿Cuál otra? Villa Italia. Villa Italia, que está en la curva de la... ya pasando el puente de Pascuales, ¿no? O sea, para los que se ubican en la Francisco de Orellana, que ahí ya empieza el agua. Uno pasa ese puente y empieza el agua. Y no entiendo, no entiendo cómo esa gente va a salir. Que camine hasta el puente y de ahí que... o sea, haga trasbordo. No, no, estamos tratando de ponerle un poquito de... Igual los alcaldes no se pueden ponerle a cuervo. Un poquito de humor al asunto, pero sí, la realidad es que hay una contradicción, hay una contradicción. Y entendemos que las autoridades no nos han querido encerrar porque ellos también a la vez entienden, valga la redundancia, la importancia de continuar trabajando, de la reactivación de la economía. Creo que no soportamos más un confinamiento que no nos permita trabajar. Y antes de ir a la pausa solamente... Ah, ya, entonces, antes de cerrar este tema, yo lo único que les digo es que solo en estado de excepción se prohíbe la circulación vehicular. Y si no consulten jurídicamente, nada más les digo. Bueno, 8 con 12 minutos. ¿Qué más? Bueno, tenemos más información. El Servicio de Gestión de Riesgos instaló una clínica móvil de campaña, eso en el Hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, para atender a las personas que tienen COVID-19. Según el titular de este organismo público, Romel Salazar, con esto se busca de alguna manera descongestionar estas salas de emergencia y también las salas de oxigenoterapias que hay en esa casa de salud. Sí, el Hospital Móvil, que fue donado, por cierto, por la Embajada de Estados Unidos, está conformado por cuatro carpas. Cada una tiene 10 camas para poder atender a estos pacientes y a cuidarnos, a cuidarnos muchísimo para no tener que hacer uso, para que no sea usted una de las personas que tenga que estar en una de estas carpas buscando esa atención por la situación que estamos viviendo. Increíble, ojalá que funcione el tema para evitar estas aglomeraciones también y que la gente pueda ser atendida no solamente dentro del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, sino también a través de estos hospitales móviles, que son carpas en definitiva, pero que están bien equipadas para poder atender. Con la... un minuto. Muy bien. Ah, la alcaldesa de Guayaquil está recorriendo... Por si acaso, amigos televidentes, es que por aquí nos soplan, como se dice. La alcaldesa está recorriendo... Nos cuenta un poquito. El primer punto de vacunación contra el COVID-19, que obviamente va a ejecutar el municipio con el Ministerio de Salud Pública y está ubicada en el Instituto Técnico Bolivariano, está en la Tarazana. Claro, está al norte de la ciudad. Correcto. Es el primero de los siete recintos de vacunación donde se podrá conocer el flujo que tendrán los guayaquileños para poder acceder a esta inoculación desde su ingreso. ¿Ya? Pre-vacunación. Pre-vacunación y también post-vacunación. Es todo un proceso. Hay ahí todas esas áreas que dice María Antonieta para evitar que la gente llegue y diga, a ver, vacúenme, hermano. Todo tiene que ir de salita en salita. Un proceso, un poquito con el orden que la situación amerita. Pre-vacunación, espera hasta que te llamen. Te toca el turno, pasa a la sala de vacunación, te vacunan y luego hay que esperar, creo que media hora, 45 minutos después de ser vacunada, que es la post-vacunación, para ver si hay alguna reacción para esa persona que ha sido inoculada. Tiene con el distanciamiento, ahí tienen las imágenes, amigos. Con todas las delays, con todas las delays. Bueno, 8 con 15 minutos, 14 minutos. Ahora sí hacemos la pausa, ya volvemos.